Restaurante Panamericano, el lugar más especial para pasar un rato muy agradable en familia. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Visítenos y disfrute de nuestros ricos platillos tales como pollo rostizado, pollo empanizado, carne asada, bistec, hamburguesa, tacos y bocadillos tradicionales. Además te ofrecemos cervezas y una gran variedad en ron nacionales y extranjeros. Para mayor confort contamos con pantallas LCD, amplio parqueo, custodia policial y un equipo de cámara de vigilancias permanentemente. Visítenos de lunes a domingo, excepto los jueves, horario de atención de 10 de la mañana a 10 de la noche. Para mayor información llámenos al teléfono 2779-0347. Su propietaria Valeria Cardoza le atenderá muy amablemente. Restaurante Panamericano le desea a sus clientes de la Trinidad y San Isidro una feliz navidad y un próspero año nuevo.